¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy la cumpleañera y yo mando Así que sigamos bailando ¿Qué te ofreció? ¿Cómo te convenció? Y tú le creíste, ¿verdad? Tú le creíste Pero este relajo se acabó, temístocles Porque hoy, don Fernando del Castillo Se va a enterar lo inepto y lo ineficaz que eres Y si no, yo se lo haré saber Un momentito, señor Jaletti Páreme eso ahí A cuenta de que usted me está alzando la voz, ¿ah? A cuenta de que a partir de hoy Estás despedido Y lo de Jaletti me lo paras Que no se lo permito a nadie y menos a ti, ¿me oyes? ¿De qué diablos usted me está hablando, ah? Dígame Anda a verlo por ti mismo Ven, entra Porque ella dice Que él es invitado de ella, pero yo sé muy bien Que don Fernando no lo puede ver ni en pintura Es que tuvo que haberla embrujado ¡Tuvo que haberla embrujado! Ven, ven para que veas con quién está bailando La señorita Isabela del Castillo ¡Ramírez! Definitivamente hace mucho, mucho tiempo que no me reía tanto de vivir Y que me cansara tanto también Es que estás desentrenado Pero no te preocupes Porque conmigo te vas a poner en forma Piscina todos los días, tenis, golf Ah, no me digas que piensas Entrenarme para las próximas Olimpíadas ¿Quién sabe? Nunca me he reído tanto desde Bueno, desde la pelea de barro ¿Bailamos? Bueno En el Castillo no digas que no bailas pegado Mira, si bailas un bolero así Te pierdes lo mejor del bolero Ven, más cerca ¿Frio? ¿Un poquito más? ¿Tibio? ¿Otro poquito? Venga, acá, así Así se baila Sin distancias Sin distancias ¿Qué pasa, Isabela? Dios mío, ya está con ese hombre Con Ramírez Pero es que se volvió loca Y si Fernando los ve Me mata y los mata a ellos ¿Te volviste loco o qué? ¿Cómo se te ocurre traer coco a la cárcel? Yo no te voy a dejar ir ahí, bien cuidado Tú eres otro convincente número uno Nosotras teníamos que venir a ver ¿Qué te había pasado? Tranquilo, poco, tranquilo Allí en el barrio me dijeron un bochinche Que te ibas a quedar ahí Cadena en cárcelo pa' siempre No le estés haciendo caso a bochinche de vieja Lo importante ahora es el caimán Y que tenemos que estar juntos Fuimos primero al hospital Y si igual Nada que despierte Ay, bien cuidado Estamos claros que el caimán Es el único que te puede sacar de este hoyo, ¿cierto? Yo sé, hermanito, yo sé Y justo antes que me metieran a la cárcel Me di cuenta que mi lentejuela Tiene un muñequito de torta Que me la quiere tumbar Ey, del castillo Mira, te estás perdiendo lo mejor de la fiesta Tus pies siempre van a estar ahí Tú solamente mírame a mí Sí, es que me pierdo ¿Para qué estoy yo aquí? Para guiarte Tú solo déjate llevarme Así es Ajá Vas mejorando así Ay, perdón No te preocupes No, no, no Mucho, mucho, mucho Me mareo, me mareo, me mareo Ay, ya ¿Ves a irte? ¿Ves a irte? ¿Ves a irte? Isabela, Isabela Tú estás volviendo loca O mejor dicho que estás Volviendo loca Tu papá está ahí Te puede ver Por favor, vénganse para acá ¿Qué? Vénganse para acá Sí ¿Me permites, hija? Creo que tu tío te está acaparando Deberías irte a partir Con los invitados de tu edad La verdad, madre No conozco a ninguno Pero si tú insistes en bailar Con mi tío Fernando Pues yo te lo presto Nada más Permiso Ay, quería darte las gracias Fernando Por este bello gesto Que has tenido para mi hija Qué increíble, ¿verdad? Ay, esa sovinita Que conociste desde que nació Y mírala Ya está hecha toda una mujer ¿Qué miras? Vigilando, Luciana Vigilando ¿Quién era ese hombre Que estaba bailando Con Isabela? Isabela, tú no quieres entender Que tu papá no quiere ver A este señor Ni en pintura Me estás comprometiendo No, 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 no Yolanda, por favor Él es mi único invitado Yo me responsabilizo Frente de mi papá Pase lo que pase Te lo juro No, 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 no Ogrita Yo no quiero que te me das En problemas por mi culpa Además, ya disfrutamos suficiente ¿Qué? ¿Te pareció suficiente? No, no, no No quise decir eso Sino que... Aquí está Lo que yo mires Señora, disculpe No sé cómo entró aquí No se preocupe Que ya el señor se va Sí Claro No, no, no No, no, no No, no